¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a mostrarles cómo se portan nuestras mascotas. Unos animalitos que hay que creerlos. Quieren cariño, quieren amor. Es algo muy bonito. Tener mascotas en la casa. Bastante, la verdad, comen bastante. Y ahorita se las voy a enseñar cómo están de gorditos. ¿Qué sí? Acompáñenme. Miren, miren, son bien juguetones, miren. Miren, ey, ey. No, nomás, no se peleen. Ey, 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 no se peleen. Miren nomás cómo de... ¡Ayúdame, qué beso! Miren nomás, qué chulada de mascotas, amigos. Miren, ¿verdad, Bela? Esta es la famosa Bela, miren. Miren nomás, qué chulada de animalitos. Esta es la tuna, miren nomás. ¡Este es el hombre, ¿verdad, Bela? Miren nomás, esta chulada de... Miren, miren este, miren. Así como pueden ver. Es que sí, Rosita. ¡Arre, Lulú! ¡Vámonos, Ricky! Esta es la famosa tuna. Miren nomás, es una... Una liona, así como pueden ver. Es una liona, ¿verdad? Miren nomás, qué chulada. Vete, chocoblan, miren. Te presento el choco. El choco, el famoso choco. Para cada uno de ustedes. A ver, saluda ahí a la bandera. Saluda a todos. Diles, hola, hello, how are you, my friend? Dile, ¿cómo están? ¿Cómo se le están pasando? Y ahí tenemos a la tuna. Esa es, como les digo, está bien grande. Ahí está Bela, miren. Aquí las tenemos. Ahí tienen su cobijita. Como pueden ver, tienen su cobija. ¿Quieres comer? Come, come. Come, ¿no quieres? ¿Por qué no quieres? Come. Ahorita, ¿qué hay? ¿Verdad? ¿Verdad, tuna? Ey, ey, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad, tuna? Esta es la famosa tuna. Esta es una liona. Así como pueden ver, miren sus manotas, miren. Tiene una mano de liona. Así como la pueden ver ustedes, miren. A ver, trae la otra. Miren, miren nomás. Una manota de esta. Trae unas pezuñas que te entierran las... En el pecho que ni te imaginas. Esta es la famosa vela. Si escucha ruido... Ahí, espérate. Ahí, espérate. Sentado. Si escucha ruido, miren. Esta es la famosa vela. Si escucha ruido, de volada empieza. ¿Ok? Así es como pueden ver ustedes. Aquí les tenemos limpio. Y aquí les tendemos su cobija. Porque hace frío. Pues para que no tengan frío, miren. Miren cómo se echa. Y aquí está la tuna, miren. El chocoflan. Así como pueden ver. Yo sé que hay en partes que no dejan tener mascotas. Pero aquí está grande el área. Tenemos grande el patio. Y es donde pueden estar, miren. Y la tuna, pues allá anda la vela. Pues ahí bien echadota, como siempre. Con sus cobijotas. Con su sabanota. Y con su oso. Allá al lado tiene su oso, miren. Pero aquí les tenemos su frasco de agua. Para que vean cómo toma agua. Miren. Miren. Así como pueden ver, miren. Qué bonito toma agua. ¿Verdad? Bueno, amigos. Aquí nos despedimos. Espero que tengan ustedes también sus mascotas, ¿verdad? Hay partes que no dejan tener mascotas. Pero gracias a Dios. Aquí sí dejan tener mascotas. Espero y les guste. Compartan, comenten. Recuerden que las mascotas. Es el mejor amigo del hombre, ¿verdad? Los perritos. Así como pueden ver ustedes. Miren, aquí estoy con el chiquilisqui. Este le pusimos el coffee. Chocoflán, porque es chocolatito. Y ahí tenemos a la tuna. Y atrás está la vela. Pero está durmiendo, está cansada. Están cansada de tanto andar jugando y corriendo nomás. Comen. Ahora sí que nomás comen. Su tarea es comer. Echarse y andar corriendo, ¿verdad? Cuando se les ocurre ir a hacer popó, pues van, hacen popó y ya vienen. Y otra vez comen y se echan, miren. Echándose una fiesta el día de hoy. Bueno amigos, compartan, comenten y síganos ahí la página. El día de hoy les compartí este video de nuestras mascotas. Ya estando dos meses con nosotros, así están nuestras mascotas. Ya más este. Es el último que llegó a la familia, miren. El chiquilisqui. El chiquilisqui. Te, come. Mira. Pero aquí estamos, recita. Ahí estamos en otro próximo video. Cuídense y bendiciones. Amén.